Muy buenas chavales, seguramente muchos de vosotros ya habréis visto la comparativa que hice recientemente de fondos de croma plegables. Si no, os lo dejo por aquí. Pues bien, cuando publiqué el vídeo en Twitter, un usuario me contestó esto. Concretamente me decía que era un rollo y que él se había comprado uno de El Gato. Y como yo soy de culo inquieto, pues estuve mirando información por internet y la verdad es que el aparato que se compró él tenía muy buena pinta. Así que me dije, tengo que probarlo. Bien, pues el objeto en cuestión es este. El propio maletín es el sistema del croma. Viene enrollado dentro, se estira y se abre. Pesa una burrada, pesa 9,3 kilos. La verdad es que pesa mogollón. Es muy pesado, insisto. Pero bueno, eso también le da estabilidad luego. Y el sistema en sí consiste en dos patitas que se giran así. Una y otra. Lo que le dará estabilidad en el suelo. Aquí las veis. Acto seguido abrimos lo que sería el maletín. Y tiramos de esta anilla por la tela para arriba. ¿Qué me gusta del sistema? Que el sistema en sí es muy, muy estable, muy fácil de colocar, de estirar y recoger. Como veis, para recogerlo simplemente es tirar por él para abajo. Y ya está. Sería cerrar la tapa, plegar las patas y guardarlo. Le voy a dar la vuelta para que veáis el mecanismo que tiene detrás. Lo vuelvo a subir. Y aquí está el truco del almendruco. Si por lo que sea no nos interesa subirlo del todo, podemos ponerlo a la altura que nosotros queramos. No es necesario subir o bajar del todo. Si no necesitamos más altura, lo dejamos donde queramos. Aquí tenéis el sistema. La verdad es que es súper cómodo. Bien, las medidas son de ancho 1,48 metros y de alto 1,80. Pero bueno, vamos a probarlo en OBS, que es para lo que lo quiero yo. Veamos a ver qué tal pilla el color, qué tal se porta el croma, etcétera. Bueno, pues ya lo tengo puesto. Lo he pegado justo a la silla porque quería hacerlo pantalla completa. De hecho, como veis, está justito del todo. Si muevo un poco la webcam, veréis que ahí ya se ve el borde y de este lado también. O sea, tengo que dejarlo justo ahí. Esto, si queremos aprovechar pantalla completa así de cuerpo entero, puede ser un problema porque es demasiado justo. También es cierto que parte del problema lo tiene la webcam. ¿Por qué? Porque la webcam angula mucho. Si usáramos una cámara que no tuviera tan gran angular, pues entonces se vería por aquí más o menos, iríamos sobrados, la verdad. Entonces depende del material que tengáis vosotros y de si os interesa que salga pantalla completa o no. En la gran mayoría de los casos, este croma es para hacer gameplays y demás y aplicar el croma como lo hago yo en mis gameplays. Es decir, un recuadro por aquí, recortaríamos la imagen. Entonces al final realmente iríamos sobrados de croma. Dicho esto, vamos a aplicar el filtro del croma a ver qué tal lo pillamos. Bueno, pues croma aplicado. Esto sería con un fondo negro, con un fondo gris, un fondo blanco, rojo y con una imagen paradisíaca de fondo. Como veis, el color lo pilla súper bien. Temas sombras como en el otro de croma que dice. Perfecto. Tanto la calidad de los materiales del producto en sí como el tono del croma son muy, muy buenos. Se nota que la casa del gato está especializada en temas de gaming. Bien, esto es todo por mi parte. Espero que os haya gustado el vídeo. Dejad en los comentarios qué os ha parecido. ¿Vosotros usáis algún fondo croma? ¿Cuál? ¿Creéis que este es mejor, peor? Dejadme vuestra opinión que ya sabéis que yo siempre contesto. Y nada más. Espero que os haya gustado el vídeo. Recuerda compartirlo con todos vuestros colegas. Y si no quieres que te pique, dale, dale, like.